La nueva conductora del programa Intrusos, competencia directa de Ventana Ando, es Atala Sarmiento. El programa que lanzó Juan José Orígel hace unas semanas en Televisa, no ha podido levantar el ratín como esperaba, pero este viernes, después de que Atala estuvo como invitada, tanto él como la productora Carmen Armendariz, vieron en ella una increíble oportunidad de darle pelea a Televisión Azteca. A Choices Advertising in Real Invented by Teas de acuerdo con varios medios de comunicación, será este miércoles 3 de octubre cuando sea presentada de manera oficial como la nueva conductora de Intrusos. El lugar de Maka Carriedo, además del ratín, la llegada de Atala al programa se debe a la reciente salida de Maka Carriedo. Aunque sus estilos en la conducción son totalmente diferentes, este lugar que dejó Maka, tenía que ser para alguien más, y que mejor que Atala, quien ha estado por muchos años al frente de la conducción de un programa de espectáculos. Maka denunció en el programa o que fue víctima de comentarios homofóbicos por parte de Aurora Valle, quien acompaña a Juan José Orígel en la conducción de Intrusos. Más de dos décadas en televisión Atala Sarmiento estuvo en Televisión Azteca durante 22 años, de los que pasó 14 en el programa Ventaneando, hasta que el pasado marzo anunció su salida, presuntamente porque no le querían pagar lo que ella exigía. Después de Daimsy Diretes, Atala tuvo que aclarar en un video los motivos de su renuncia. Todos están leyendo, precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!